El Valencia, qué importante era para tu equipo llegar a las semifinales de la Copa del Rey, ¿no? Sí, creo que este año no está siendo fácil para nosotros. Creo que era importante ganar esa confianza de poder pasar a la siguiente fase. Creo que en el primer partido jugamos bien y no fuimos capaces de sacar resultado. Y hoy no tuvimos un partido muy brillante, pero lo importante es el pase. Un partido completo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Sí, creo que en la primera parte estuvimos bien. También felicitar a Las Palmas que hizo un gran partido, sobre todo en la segunda parte. Creo que por inercia un poco, pues el resultado, sobre todo en los últimos 15-20 minutos, nos ponimos muy atrás en el campo y ellos se vinieron arriba. Pero eso, destacar el pase y ahora centrarnos en el partido de fin de semana. ¿Cómo viste la jugada del gol? Hay quien dice que pudo ser fuera de juego. ¿Cómo lo viste tú? No sé, yo creo que estaba en la misma línea de balón. Y nada, fue una jugada muy rápida, una recuperación rápida de André y un buen pase también de él. Bueno, mañana es el sorteo. ¿A quién prefieren? No, yo creo que ahora lo importante es descansar. Creo que ha sido un partido exigente. Yo he terminado personalmente bastante cansado. Tenemos un partido ahora dentro de dos días. Sabemos que necesitamos la victoria ya cuanto antes en la liga y esperemos que este pase de hoy haya servido para darnos fuerza, darnos confianza y que saquemos la victoria el fin de semana. Pues muchas gracias y enhorabuena por el pase. Gracias. Gracias.